Se viene tal vez una nueva división internacional del trabajo y tal vez quieran asignarnos a nosotros, a la América del Sur, a la región latinoamericana, a la América del Sur fundamentalmente gran productora de energía, de alimentos, de commodities, de vuelta la reprimarización de nuestras exportaciones. Y esto es lo que no debemos permitir. Pero esto no se impide únicamente con palabras y discursos, sino con políticas públicas destinadas a profundizar en la inversión tecnológica de tal manera que tengan que recurrir a nosotros porque tenemos mejor desarrollo tecnológico y tenemos mejores recursos humanos para poder producir esa renovación tecnológica. La competitividad que tenemos que lograr por producir más y mejor, por ser más capaces en lo tecnológico. Competitividad que también el Estado Nacional asegura. Me siento orgullosa de decir que pertenezco a un gobierno que lleva 10 años de ejercicio sin aumentar un solo impuesto ni crear un solo nuevo impuesto. Pocos gobiernos. Pocos gobiernos. Bueno, si aquí hay muchos industriales, acá hay muchos empresarios, acá también hay hombres de las finanzas, acá también hay trabajadores. Todavía recordamos cuando se crearon tablitas para descontar salarios. Todavía recordamos ahorros forzosos, todavía recordamos cuando se quedaron con los ahorros de los argentinos o cuando querían crear nuevos impuestos. Este gobierno ha ayudado a la competitividad argentina con la virtualidad y con la virtuosidad de la producción y del trabajo. Tenemos que lograr, amigos, que todos los gobernantes en todos los niveles, provinciales y municipales, comprendan que la competitividad también tiene que ser esto. No puede ser que cuando alguien requiera más recursos, bueno, cree un nuevo impuesto, una nueva tasa, una nueva cosa y entonces tengamos finalmente afectada la economía. Y también un gobierno que ha subsidiado, un gobierno que ha subsidiado y va a seguir subsidiando como no lo hace ningún otro gobierno en la región, energía y transporte, porque tampoco podemos ignorar que todo esto ha contribuido a la competitividad de los argentinos. Gracias.